Si está pensando en comprarse una casa y necesita un préstamo hipotecario, estas son las cuatro cuestiones que no puede pasar por alto. En primer lugar, el tipo de interés del préstamo hipotecario. El tipo de interés puede ser fijo o variable. Variable significa que está vinculado o bien al Euribor o bien en algunos casos también al IRPH. Además, a este tipo de índice hay que añadirle un diferencial, que es el que se puede negociar con la entidad bancaria. Muchas veces dependerá de si se tienen algunos productos o no con la entidad bancaria, como por ejemplo si tiene domiciliada la nómina, tarjetas, seguros, etc. Si su hipoteca tiene IRPH, es decir, está vinculada a este índice y no al Euribor, le recomendamos que vea el vídeo que le vamos a reseñar a continuación porque ahí explicábamos qué es el IRPH y cómo se puede reclamar. En segundo lugar, tenga en cuenta las comisiones de ese préstamo hipotecario. La comisión de apertura tenga en cuenta además que está puesta en tela de juicio, dado que el Tribunal Supremo es probable que determine que es una cláusula nula por abusiva y por lo tanto que se determine la expulsión del contrato y que le devuelvan lo que haya podido pagar en virtud de la misma. Si va a llevar a cabo la contratación recientemente, tenga en cuenta la jurisprudencia reciente, lo cual se puede hacer con un abogado experto en la materia para saber si tiene o no que abonar esta comisión. Otras comisiones también que suele haber en el préstamo hipotecario suelen ser las de innovación, las de subrogación o las de cancelación total o parcial del préstamo. En tercer lugar, los gastos de constitución del préstamo hipotecario. Esta ha sido una cuestión muy controvertida porque antiguamente las hipotecas de hace unos años, todos los gastos se determinaba que tenía que ser el cliente quien los pagase, es decir, notaría, registro, gestoría, tasación, impuesto, etc. Actualmente, en el día de hoy, lo que prima es un reparto equitativo de estos gastos según la última jurisprudencia. No obstante, ya se anuncian una serie de cambios legislativos para que sea concretamente el cliente quien tenga que abonar exclusivamente la tasación y el resto de gastos sean de cargo del banco. Si usted ya ha formalizado, por lo tanto, el préstamo hipotecario, tiene que saber que sí que puede reclamar y si lo va a formalizar en breve, hay que estar pendiente a estos últimos cambios que está habiendo tanto en la legislación como en la jurisprudencia para que efectivamente abone lo que es correcto y no una cuantía que resulte excesiva. Y en cuarto lugar, hay que tener en cuenta si le exigen algún tipo de aval, de fiador, porque muchas veces no se sabe el alcance que tienen este tipo de figuras. Muchas veces se piensa que en principio se acude contra los bienes del deudor principal y posteriormente contra la del fiador, pero no obstante, esto a veces no es así dado que hay una serie de cláusulas en el préstamo hipotecario que lo que hacen es colocar en el mismo nivel tanto al deudor principal como a los fiadores o también denominados avalistas. Por lo tanto, esta será una cuestión que tendrá muchísima relevancia y que es muy importante analizar para que aquellos que le han querido prestar el aval o esa fianza que no tengan concretamente esta carga tan alta como puede ser la de colocarse en el mismo nivel que el deudor. Por lo tanto, estas cuatro cuestiones, tipo de interés, comisiones, gastos y el tema de los fiadores o de los avalistas, son las cuatro cuestiones que son necesarias revisar antes de contratar un préstamo hipotecario. No obstante, hay otra serie de cuestiones también de complejidad técnica que es necesario evaluar para saber que hay una corrección en esa contratación que usted va a llevar a cabo. Obviamente, el préstamo hipotecario es probablemente el acto de mayor trascendencia económica en la vida de una persona. Por lo tanto, el contar con un asesoramiento jurídico adecuado es efectivamente lo que le podemos aconsejar para que en todo momento sepa qué es lo que hay que realizar y que en cambio no es correcto. Para ello, estamos a vuestra completa disposición en los teléfonos y en el email que veréis a continuación. Cualquier duda que tengáis al respecto también os la podéis hacer llegar al correo electrónico o también podéis hacernos alguna pregunta en este vídeo y en los comentarios del mismo. Muchísimas gracias, como siempre, por ver nuestros vídeos, por seguirnos a los clientes y usuarios de redes sociales. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido instructivo y nos vemos la próxima semana.